Nunca para el medio, por eso juega con Esperdutti, no podía Cárdenas, final, Cárdenas, tiene Velázquez, ha ganado a Esperdutti, tocando por el medio para Villalba, nace un ataque de Número con Menorvi que la puso para Pablo Pérez, ahí está Pérez que la hizo por el medio y va por el primero, la puso por el costado para que venga Figueroa, solo esta rutina tiene Figueroa, sigue Figueroa, Figueroa, ¡GOL! 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 Figueroa tocando, nacía, vio, era la génesis del primero del partido de Neubels, Figueroa pasó a uno, pasó a dos, nada pudo hacer Bolonia, a los cinco, Neubels uno, Unión cero. Unión pierde una pelota saliendo, intentando generar un avance y quedaron las espaldas desprotegidas, vemos como Pérez le gana las espaldas a Vidal y así llega antes que un lento avendaño que no llega a cerrarlo y la notable definición de Figueroa. Figueroa, bancado, protegido por Martino en los peores partidos de Figueroa, lo seguía bancando, confiaba en sus aptitudes.